Es muy importante para nosotros poder difundir las actividades que organizamos con tanta pasión durante el año. Es importante para nosotros rescatarlas. Buenísimo. Y bueno, queríamos contarles que tenemos varias muestras de artes visuales programadas de acá hasta fin de año. En primer lugar, inauguramos en la antesala. Yo quería contar que la antesala es un nuevo espacio de exposiciones de arte que existe en la ciudad, que queda aquí en la Casa Ríquez. Que se sitúa en la parte del frente, en la parte de la galería de la casa. Para resaltar también un poco lo que es la arquitectura pionera y esta casa tan preciosa, me pareció una excelente idea poder abrir al público este espacio de exhibiciones. Que ya cuenta con su tercera muestra que se va a inaugurar el día sábado. La artista Fabiana Díaz, una escultora muy conocida de la ciudad, muy respetada por sus colegas y muy querida por el medio, fue invitada a participar de esta muestra. Ella va a exponer esculturas realizadas este año, 2011, que tienen una particularidad especial porque son esculturas de pared y también para base. Así que es obra nueva, invito a todos los colegas, amigos, docentes y alumnos de arte y el público en general a participar. Y acompañar a Fabiana el día sábado a las 20 horas en la Casa Ríquez, en la antesala. Siempre una opción también para compartir en familia en el transcurso del fin de semana. Sí, la verdad que sí, va a estar muy linda, la casa va a estar abierta, vamos a iluminar afuera, va a ser un momento para poder compartir. También tenemos en la agenda programada de las Salas Calvino Ortiz dos muestras más hasta fin de año. En primer lugar, el día 19 de noviembre se va a inaugurar la muestra de denuncia animal del grupo Bitácora, que se acerca por segunda vez a la ciudad de este grupo de Ushuaia. Son tres artistas que hacen intervenciones urbanas y que van a registrar en Río Gallegos, ya van a venir unos días antes a Gallegos y van a hacer diferentes intervenciones en diferentes lugares de la ciudad. ¿Qué son intervenciones urbanas? Intervenciones urbanas significa cuando un artista hace un señalamiento de algo que quiere marcar, mostrar, poner en evidencia que tiene que ver con la ciudad urbana. O sea, en la ciudad, por ejemplo, el basural. Si nosotros queremos hacer alguna denuncia acerca del basural, un artista hace una intervención artística donde hace un señalamiento, donde dice, bueno, esto no está bueno, de una manera más poética y donde puede estar contando una realidad social también. La idea de las chicas es un poco eso, es marcar diferentes puntos en la ciudad donde haya problemática que tenga que ver con lo medioambiental. Sí, no solamente lo feo, entiendo que lo lindo también es marcable como ícono, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, en el caso de las chicas, ellas hacen una denuncia de lo medioambiental, para lo cual después van a desarrollar un video y eso es lo que se va a presentar en la sala. O sea, va a hacer un trabajo que se llama site specific. O sea, que vienen aquí y hacen el trabajo en el lugar para después mostrarlo en la sala de arte que tenemos en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!